La técnica sale sola yo ni la practico Si la music fuera droga yo en el track tráfico La tex en la pared mouse aplico Ataca Batek la defiende tal gráfico Roll run, la mujer abrocha en el roll run Delicia en el hielo ya parece que hago snow roll Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy floating, voy sin roll, roll, roll Estoy recorriendo el mundo por mi flow Má, yo solo cuento lo que viví Skye, te loco que no tengo límites Sale pesita de Luis, viví ya como un BBS Ahora estoy saliendo en TV, si no quieres ni miras Wow, tengo los vlogs, corto los tickets del show Rápido, let's go Me siento yo, como un Ferrari a todo motor Me miran like, oh Wood, bailos, estoy saludando Wood, bailos, estoy saludando Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy float, 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 floating Voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor me llueve en beach No paro hasta hacerme rich Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor en otro beat No paro hasta hacerme rich Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy float, float, floating Voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Yo Yo Si yo llego me trae mi double cup Ando yo con la gang and we fuck it up Si aparezco en la fiesta you know what's up Que más vale que sepan don't fuck with us Tengo todo lo que quiero por el rap y si quiero tengo más Para meterle más duro todo tiene que sumar I'll be getting what I want and I don't even gotta ask Es la misma Leo Snow no cap Mañana si salgo me voy a poner drunk Vengo del futuro como el joven drunk Los raperos me dicen que para un poco Que estoy loco, lo dejo más bajo que un dominor Tengo low pass, gano workouts Mami don't cry, lo dejo bajo la suela de mi Jordan Tampo, miren like go, quieren que le baje Pero baby don't stop, don't stop, don't stop Me dicen que no le pare But I've been killing it in a bitch, I get my wallet Never gonna quit it, sigo dándole la madre Es la mera mera mexicana, todos saben Tengo mi flow tremendo, mis homies bento Sigo creciendo, no compitiendo Mi flow, mi tempo, go away, you can't go Cause I'm the best, so yo no me vendo Yo, si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, se ven en la calle Yo, let's fucking go Si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, se ven en la calle Y go, let's fucking go No me digan que no saben Que yo soy la mera mera de tarimas y las barras, bro No, esto no se acaba Tengo raperos enojados y me la maman Yo tengo a su novio esperándome la llamada Porque ella sabe que la lengua no se me traba Porque para mí no hay medida Vita periférica, perfecta y la vibe energética Culo en dominican, dólar en american Tengo la política y polémica Mi chica lo recibas una vez por mes Gato lo efectivo, ni sé que compre List que lo más que la que la última, babe Oh, ya me cansé Todo lo que uso me camina Tengo los vips preparados pa' el día de la nómina Difícil es llegar, fácil es opinar Más cuando no tenés nadie que te diga Yo, si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, se ven en la calle Y go, let's fucking go Si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, se ven en la calle Y go, let's fucking go Y go, let's fucking go Yo, se ven en la calle Y go, let's fucking go